Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Lo primero nos gustaría agradeceros que nos acompañéis esta mañana en este encuentro digital, en este webinar que estamos iniciando bajo el título El papel de la innovación ante la subida de los precios de materias primas en España y en Italia. Un encuentro que, como sabéis, hemos organizado entre dos organizaciones, Tivo Perlamente desde Italia y Fundación Antama desde España, con el objetivo de tratar este tema, los retos y los desafíos que enfrentamos como sector agrario en el escenario actual y el papel clave que van a tener tanto la sostenibilidad como la innovación. Italia y España, como sabéis, tienen mucho en común y también desde el punto de vista de la agricultura lo tienen. Compartimos una climatología similar, también los suelos, también los cultivos, pero también compartimos problemas, retos y oportunidades. En estos momentos la Unión Europea está definiendo cómo quiere que sea su sistema alimentario en un futuro, cómo quiere que sea la producción de alimentos y, por tanto, también la agricultura. Bajo el paraguas del Green Deal tenemos las estrategias de la Comisión Biodiversidad 2030, también la estrategia de la granja a la mesa. Estamos trabajando en la búsqueda de una agricultura cada vez más sostenible. Tenemos la nueva PAC que inicia el nuevo periodo 2023-2027 en breve y es un momento... Bueno, tenemos también encima de la mesa las nuevas técnicas de edición genética, es decir, que a nivel de Unión Europea es un momento clave. Pero es que además el escenario actual que tenemos es muy complicado. Aparte de esa subida del precio de la energía, del precio de los insumos, de las materias primas, hace ya más de dos años que sufrimos una pandemia, la COVID-19, una pandemia que nos sorprendió a todos, paralizó al mundo y de la que todavía no hemos... ...que ha paralizado el mundo entero y que, en realidad, aún no nos ha dejado. Estamos viviendo una otra tragedia, una tragedia humana, o sea, el conflito bélico. Estos factores tienen, desde luego, un importante impacto también en la producción de alimentos en nuestro sector. Y ante esta fotografía y con el gran desafío que tenemos por delante de alimentar a una población creciente, lo que queremos tratar esta mañana con reconocidos expertos es precisamente, pues, qué pasos tenemos que dar, qué medidas debemos tomar para afrontar este gran reto alimentario. Objetivos de sostenibilidad europeos e innovación van a ser términos, van a ser palabras clave esta mañana en este webinar. Hoy nos acompañan doña Daniela Rondinelli, ella forma parte de los diputados no inscritos en el Parlamento Europeo y es miembro de la Comisión de Agricultura. También doña Clara Aguilera, europarlamentaria por el Grupo Socialista Español y miembro de la Comisión de Agricultura. Don Vincenzo Lenuzzi, director de Asuntos Europeos de Confia Agricultura. Y don Pedro Gallardo, él es el presidente de ALAS, que es la Alianza para una Agricultura Sostenible. Deciros también que Daniela no podrá tristemente acompañarnos esta mañana en directo, pero sí que va a estar con nosotros en este webinar porque nos ha enviado su intervención para que podamos compartirla con todos vosotros. Y desde aquí también nuestro agradecimiento infinito a la señora Rondinelli y a todo su equipo por el esfuerzo que han hecho para poder estar con nosotros aquí esta mañana. Tengo que agradecer también a Clara, a Vincenzo y a Pedro, que estén con nosotros aquí en este webinar, por compartir con todos nosotros su tiempo, pero sobre todo su conocimiento, su experiencia en este sector y muy especialmente en los temas que vamos a tratar. Damos comienzo ahora a la tertulia, si os parece a todos bien, que va a moderar mi colega desde Italia, Eduardo Ferri. Así que bueno, yo termino dándoos la bienvenida, agradeciéndoos a todos que estéis con nosotros esta mañana y te cedo la palabra, Eduardo. Muchas gracias por todo su apoyo, de verdad. Se siente, se escucha muy entrecortado. No se escucha casi nada, Eduardo, lo siento. Muchas gracias a todos por estar allí. Daniela no está aquí con nosotros, lamentablemente, pero nos ha enviado un video que vamos a proyectar durante el evento. No se escucha nada, lo siento. Es que se entrecorta demasiado. Una pregunta para Aguilera. El aumento del precio de las materias primas y de las materias agrícolas está creando fuertes tensiones, si pensamos en la guerra en Ucrania, si pensamos en los mercados internacionales. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son las respuestas que la Comisión Europea puede dar ante esta crisis? Obviamente es subrayendo el hecho de que no existe una respuesta única, pero me gustaría saber usted qué es lo que está haciendo junto con su equipo para procurar que los consumidores tengan comida suficiente a un precio asequible. Le dejo la palabra. Gracias. Buongiorno a todos. Desidero ringraziar Cibo per la Mente. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Cibo per la Mente. Sobre todo gracias a Eduardo Ferri por su invitación. Gracias a la Fundación Antama. Gracias al señor Pedro Gallardo. Y un saludo cordial, obviamente, a mi compañera Clara Aguilera. Affrontare congiuntamente le problematiche de nuestros dos países, los dos países, los dos países y que dividimos insieme tradiciones, experiencias y funciones similes en esta fase histórica. Así complessa, rende este vuestro webinar sicuramente un momento de aprofondimiento y de confronto en la producción agrícola más sustentable del punto de vista del punto de vista de la producción agrícola más sustentable rispetto a los beneficios de los europeos, obviamente, a costos accesibles. E, dall'altro canto, anche i costi per gli agricoltori e per le persone. Sui fronte energetico, come Unione Europea, siamo chiamati a porre in essere una serie di azioni che non possono prescindere dall'imporre un tetto al prezzo dell'energia e del gas in particolare. Come abbiamo deciso di fare durante la pandemia, dobbiamo evitare oggi in ogni modo di generare una concorrenza fra decidi e altri Stati membri nell'acquisto di prodotti energetici. Contestualmente, però, dobbiamo portare avanti azioni incisive nel breve e nel lungo periodo. Da un lato, accelerare ovviamente il processo di indipendenza energetica dalla Russia, e questo significa evidentemente nuovi accordi con diversi Paesi fornitori, ma anche diversificare con un nuovo mix energetico che veda al centro le energie rinnovabili. E dato che l'Unione Europea è povera di molte materie prime, dobbiamo, a mio avviso, accelerare questa transizione energetica e non rallentarla, come invece alcune forze di centrodestra qui al Parlamento europeo vorrebbero. D'altro lato, è necessario anche fronteggiare le ricadute immediate di queste crisi, che con il caro colletto incidono sulla vita di milioni di famiglie e di imprese a livello europeo. Su questo fronte sono stata tra i primi a sollevare la questione, e ho inviato nei giorni scorsi proprio una proposta al commissario Gentiloni, con la quale evidenzio che lo SUER, che ricorderete è lo strumento europeo per dare risposte alla disoccupazione, è uno strumento la cui base giuridica contempla anche le crisi energetiche e quindi potrebbe essere utilizzato e quindi facilmente speso. Ecco, io sto lavorando per costruire una volontà politica che possa avviare un ragionamento sulla possibilità di costruire questo SUER dell'energia per dare risposte immediate a oltre 35 milioni di cittadini europei che si trovano nella povertà energetica, ma anche a milioni e anzi in viaia direi di aziende, incluse quelle del compasso agricolo che soffrono il rialzo controllato dei prezzi. Sono molto soddisfatta anche che il nostro Presidente del Consiglio Draghi sia convinto di questa misura e so che la vuole proporre al prossimo Consiglio europeo. Sul fronte più strettamente agricolo è evidente che il tema della nostra sovranità alimentare è tornato a rappresentare un punto centrale nell'agenda di tutti i governi europei. Ma su questo ritengo doveroso fare una premissa. Non possiamo pensare di superare senza danno queste debiti attuali se non apriamo di quei due i verdi che consentano di portare in Europa e anche nel resto del mondo il grano e le materie prime alimentari in Ucrania. Questa misura è fondamentale per l'Ucraina stessa, la necessità di mantenere viva la propria economia, ma soprattutto anche la propria agricoltura. In questo senso ritengo molto importante la battaglia diplomatica che sta conducendo il Ministro degli Esteri italiano Di Maio per riaprire i porti strani. Per noi italiani ritengo che anche gli amici spagnoli siano d'accordo da questo punto di vista. È prioritario scongiurare una crisi alimentare globale che avrebbe delle ricadute gravissime in zone già stabili del pianeta, alimentando nuove guerre, nuove rivolte sociali, nuove ondate migratorie. È evidente quindi che il nuovo scenario internazionale non rende la politica agricola comune di facile attuazione, di questo ne siamo consapevoli. In particolare sul fronte delle deroghe della PAC posso dirvi che all'indomani dell'invasione russa ai danni dell'Ucraina sono stata tra i primi europarlamentari a chiedere proprio la verova sulla PAC per consentire l'utilizzo dei terreni a riposo. Una misura che considero di sicurezza nazionale oltre che di puro buon senso, anche se ritengo importante evidenziare altri tre aspetti in merito alla nostra politica agricola. Da un lato dobbiamo fare il possibile per proteggere la nuova PAC che guarda la sostenibilità, magari con deroghe mirate a seconda delle specifiche necessità e delle specifiche contingente. Allo stesso tempo, come già stiamo facendo con il settore energetico, dobbiamo lavorare per rafforzare quell'autosufficienza europea della produzione di fertilizzanti di sementi, ma anche per quelle produzioni strategiche di cui siamo storicamente importatori netti, come il grano buro e il grano tenero. Allora, qui ne ritengo indispensabile che le regole per la realizzazione della transizione verde in agricoltura trovino finalmente una corrispondenza nel quadro dei negoziati sugli accordi commerciali per assicurare una reale reciprocità dei nostri standard sociali, ambientali e sanitari con quelli degli altri paesi ex europei, altrimenti tutti i nostri sforzi saranno evidentemente vani. Nell'ottica di una trasformazione dei nostri modelli produttivi sempre più green da accompagnare con la necessità di sfamare un intero pianeta, entra, come sapete, oggi prepotentemente dibattito il tema sugli MBTS che rappresentano sicuramente una delle nuove frontiere sulle quali interrogarsi e con le quali ovviamente confrontarsi. Su questo tema ho piena sintonia con il nostro ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli. La ricerca sulle MBTS deve essere sicuramente sostenuta, ma a fatto che nel nuovo quadro regolamentare europeo ci sia una distinzione chiara e netta tra MBTS e OGM. Su questo tema l'Italia e l'Europa hanno sempre avuto un approccio chiaro e comprensibile per tutti i produttori e i consumatori ed è importante quindi mantenerlo per non generare confusione. Tra l'altro l'Italia è stata presentata proprio dalla forza politica che rappresenta il Movimento 5 Stelle una proposta di legge sull'NBTS alla Camera dei Deputati di cui il Presidente è proprio il primo firmatario. Il principio di fondo di questa legge è quello del principio, ossia la ricerca ma con sperimentazioni mirate sul campo. Un approccio che ritengo lungimirante quanto costuno visti gli importanti interessi in gioco che vanno dalla salute della persona alla possibile competizione più o meno leale su queste nuove forme di produzione. Dobbiamo riuscire a tenere insieme tanti aspetti a partire da quelli etici insieme a quelli puramente commerciali e ambientali. Non sarà semplice perché la sensibilità nel Parlamento europeo ma come d'altra parte nella società le sensibilità sono tante e sono diverse. Credo che vi sia la necessità di accelerare il New Deal che potrebbe essere un fattore utile per cercare una condivisione entro la fine di questo mandato su un testo legislativo. Ritengo poi doverosa anche un'altra riflessione in merito alla strategia che è una strategia molto discussa sin dalla sua nascita. Come sapete questa strategia ha avuto finora un percorso semplice e credo che su questo abbiano inciso anche delle scelte assolutamente sbagliate da parte della Commissione europea di non presentare nei tempi e nei modi corretti una serie di valutazioni di impatto che invece sarebbero state necessarie. La strategia in sé è estremamente complessa e come sapete contiene tanti elementi alcuni dei quali a mio avviso sono positivi altri non lo sono affatto. Tra gli aspetti negativi posso sicuramente citare il nostro Discord che è un sistema di informazione falsato che orienta in maniera distorta le scelte dei consumatori senza realmente informarli a tutto vantaggio di determinati prodotti, produttori e filiere distributive a chiaro discapito di altre. Penso invece che sia un dato positivo per esempio il fatto di riconoscere il dovere di indicare in etichetta l'origine dei prodotti un tema a me molto caro che sostengo da anni e che tra l'altro è oggetto di un'importante iniziativa cittadini europei di grande successo. Evidente che alcuni obiettivi contenuti nella strategia come la drastica riduzione di pesticidi, fertilizzanti e fitofarmaci sono stati pensati in una fase storica che è molto diversa da quella attuale e che possono generare quindi serie di difficoltà alla luce della crisi geopolitica globale che stiamo vivendo. Così come è chiaro che una strategia che richiede di produrre in modo più sostenibile ovviamente causerà una perdita di produzione importante che potremo compensare solo con un rafforzamento dell'agricoltura 4.0 ossia portando sempre maggiore ignorazione e deficienza nelle produzioni agricole senza impoverire suolo, acqua e ambiente. Sono convinta che se non staviamo delle dati certe per realizzare la rafforzamento ecologica questa non si realizzerà mai arrecando così un danno gravissimo non solo per l'umanità ma soprattutto per i nostri giovani. Quindi come ho già detto per la PAC credo che anche per la strategia FAM2FORC valga il principio secondo cui sarebbe opportuno correggerne le strutture proprio come Nutriscore valutando di applicare invece delle eroche laddove sono opportune piuttosto che gestinare completamente l'iniziativa. Ricominciare tutto da capo credo sarebbe un grave errore. Per me questo è il senso di questo webinar di oggi e di questo nuovo modello di agricoltura che stiamo pensando qui a Bruxelles che è stato pensato in questi anni. Ossia focalizzando proprio nella ricerca di un punto di contatto e di mutuo sostegno tra rivoluzione verde e rivoluzione digitale. Dalla nostra capacità di saper orientare e governare questi enormi processi di trasformazione dependerà il futuro dell'agricoltura e della nostra sostenibilità. Il futuro dell'agricoltura dependerà di nostra capacità di saper orientare questi asunti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la prima domanda. A su señoría Aguilera, el aumento del coste de energía y de las materias primas agrícolas está creando fuertes pensiones internacionales y se está riesgando además de perjudicar la seguridad de los suministros de los abastecimientos alimentarios. Tenemos que admitir que el problema va a seguir estando ahí en Ucrania. Parece que esto se va a ampliar, ¿no? Le dejo la palabra adelante. Lo siento, pero se escucha muy entrecortado. Gracias. Por lo tanto, ha hecho lo que ha podido. Lo digo porque no sé si después me preguntaba por qué va a pasar en esta situación. En esta situación, la crisis energética ha sido anterior a la guerra. Ya veníamos con un crecimiento y un encarecimiento de la materia prima y el del coste de la energía. Esto se unió con la invasión de Rusia en Ucrania y, por supuesto, ha generado una mayor explosión en la situación que ya veníamos teniendo. Es decir, y por lo tanto, ha agravado mucho la situación. El principal problema ante toda esta situación que tenemos de elevado coste de materias primas, del coste energético, de la invasión de Ucrania y, por lo tanto, la falta de ese abastecimiento tan importante que tenían los mercados internacionales, de los cereales y oleaginosas, de la producción ucraniana y de la producción rusa, que ambas ahora, efectivamente, la ucraniana mucho más, porque apenas puede salir de Ucrania toda la producción que han tenido y ahora después hablaré de esta cuestión, pero también la Federación Rusa. Esto es lo que está ocasionando en Europa, de momento, y no parece ser que pueda suceder, al menos a corto plazo o a medio plazo, no habrá, no parece haber problemas de abastecimiento alimenticio para las personas. Sí está habiendo algunos problemas para los animales, para nuestra ganadería. Saben ustedes que somos muy deficitarios en soja y en productos oleaginosos y, por lo tanto, bueno, tenemos que vivir de esas importaciones de terceros países con las que también somos muy críticos porque las importaciones de soja necesarias para nuestra alimentación de la ganadería europea, bueno, que vienen de Brasil, principalmente, Argentina, es soja transgénica. Conocen ustedes la crítica que hay hacia los productos transgénicos. Yo no tengo ningún problema con los productos transgénicos, creo que tenemos una normativa que es muy precautoria, pero bueno, esa situación está. Por lo tanto, a nivel, ¿qué problema nos está ocasionando la energía directamente? No habrá un problema de abastecimiento alimenticio, sí animal, pero sí en la alimentación mundial. Ya en la FAO está diciendo que habrá 27 países probablemente con una hambruna de las más grandes que reconozcamos y que hayamos conocido y, por lo tanto, esa es la principal preocupación. El coste energético y la situación de energía y materias primas está ocasionando también que nuestra agricultura, en nuestro caso, también en la vida de las personas, que está haciendo bastante insostenible poder pagar ese coste energético, bueno, estamos siendo deudores, nosotros tenemos una falta y un déficit en materia prima y en los temas energéticos. Por lo tanto, los objetivos que ahora nos ponemos de ser autosuficientes en el futuro están muy bien, pero no resuelven la situación actual. Y, además, con nuestro compromiso de eliminar los combustibles fósiles. Y la crítica a la energía nuclear. Es decir, por lo tanto, tenemos una situación muy controvertida. Sí hay que tomar grandes decisiones para, después de esta crisis, solventarla de cara a un futuro. Pero ahora mismo el problema que tenemos es muy grave y acuciante. A dos euros el precio de la gasolina, del gasoil, realmente se hace insostenible para el transporte y para determinadas producciones. ¿Qué ha hecho hasta ahora la comisión y qué va a hacer? Y luego le voy a dar mi opinión. Lo que ha hecho hasta ahora la comisión en el ámbito agrícola es, para este año vamos a dejar que se puedan utilizar los barbechos, esa zona de interés ecológico que se pueda cultivar y, por lo tanto, produzcamos todos los espacios que podamos este año. Bueno, para el próximo año no hay ninguna decisión tomada aún. Saben ustedes que entra en vigor la nueva PAC el 1 de enero de 2023, si todo acaba bien con los planes estratégicos, que no es la misma situación en todos los países, porque algunos países van muy retrasados en planes estratégicos. Pero, bueno, habrá que tomar una decisión de cara al futuro. Mi opinión es que para el próximo año necesitamos una nueva excepcionalidad en la nueva PAC. No parece ser que vaya a acabar la guerra, ojalá fuese al revés, acabase inmediatamente, pero todo parece indicar que va a durar algún tiempo más. No sabemos ni cuándo va a acabar ni cómo va a terminar, por lo tanto, necesitamos tomar decisiones pronto para el próximo año. Por lo tanto, debemos permitir la excepcionalidad de este año, seguirla permitiendo la nueva PAC. Pero hay otras cuestiones también, es decir, los agricultores necesitan ayudas, también porque ahí es insostenible. Además, en mi país se ha unido el elemento sequía y la falta de agua ha hecho también, aunque en parte en la primavera algo se ha paleado, hay cultivos que no se han podido poner, es decir, y por lo tanto ya hay agricultores que están sufriendo mucho también por la sequía, unidos al encarecimiento que estamos teniendo. Por lo tanto, la próxima semana, ya conocerán ustedes, tenemos pleno en el Parlamento y vamos a aprobar una propuesta de la comisión dirigida a ayudar a los agricultores y es que el FEADER, que todavía quede pendiente por parte de los Estados miembros y en el caso español, con las comunidades autónomas, pueda utilizarse para medidas directas de apoyo a los agricultores y ganaderos, hasta 15.000 euros por explotación. Es poco o mucho, es una ayuda y yo creo que es importante. Y además es un dinero que hay que gastarlo antes del 15 de octubre de este año. Por lo tanto, en el caso español, las comunidades autónomas, especialmente aquellas que tienen bastante dinero sin gastar todavía del FEADER, que en el caso de la mía, Andalucía, y el caso de Extremadura y otras, ese dinero pueden reconvertir su programa de desarrollo rural para ayudar directamente a agricultores y a pymes, que no lo quiero olvidar, agricultores hasta el 15%, perdón, 15.000 euros por explotación de máximo y 100.000 euros por pymes agroalimentarias. Esto se aprueba la semana que viene en el pleno del Parlamento de Intranvigor inmediatamente. Las comunidades autónomas y los países pueden modificar su PDR inmediatamente y aplicar y apoyar a aquellos sectores que más lo necesiten. Pero, ojo, también tenemos las próximas semanas algo que me preocupa especialmente, y es la salida de la propuesta de reglamento de uso sostenible de pesticidas. Si parece todo indicar que la comisión va a proponer una reducción fuerte de pesticidas entre un 40 y un 60%, esto, en estos momentos, sin alternativas, en paralelo, sería absolutamente descabellado e inviable. Hemos dicho a la comisión, yo le he pedido a la comisaria Kiriakide, en privado y en debate, que tenía que sacar ya la nueva normativa de regulación de la New Bredding Technics, la nueva edición genómica, que puede ser una gran alternativa de futuro. Hay otras, otras medidas que ya se están investigando y probando, pero no podemos reducir pesticidas químicos pasado mañana sin tener normativa para la edición genómica o en marcha otras alternativas de pesticidas no químicos y que sean más sostenibles. Y eso está previsto para salir la próxima semana, probablemente el día 22. Esto me preocupa de cara a la crisis actual de unas cosas y de otras. Y termino. Necesitamos ser autosuficientes en alimentación, pero para eso necesitamos tratar adecuadamente y poner los instrumentos adecuados a agricultores y ganaderos europeos para garantizarles el futuro. Ojo, la PAC no es suficiente. La PAC ayuda mucho, pero hay que tomar otras decisiones políticas ligadas a la estrategia de la granja a la mesa que no se carguen nuestro sistema alimentario ni nuestros agricultores. Esa cuestión es muy importante. Y en cuanto a energía, también necesitamos ser autosuficientes. No tenemos materias primas en Europa. Queremos acabar con los combustibles fósiles. Estoy de acuerdo, pero necesitamos tener alternativas posibles, posibles. Y para ello, la digitalización en estos sectores y la maquinaria de precisión y toda la innovación es imprescindible. Por tanto, elementos de apoyo ha puesto de mano la comisión. Creo que faltan otras cuestiones. E insisto y termino. No me preocupa la reducción, la propuesta ya que se nos quiere sacar sobre la mesa sin alternativas en paralelo. Por lo tanto, bueno, algunas cuestiones se están realizando bien y otras dudo mucho. Vamos a tener que seguir trabajando para que la innovación realmente, que mucho se habla, pero poco se pone realmente en la prioridad política de la comisión. Gracias, la diputada Aguilera. Espero que ahora se escuche un poco mejor, pero ahora quería hablarle a Vincenzo Nucci sobre la guerra y cómo está endeboleciendo todos nuestros países. De todas formas, Vincenzo quería saber más concretamente si estabas de acuerdo en utilizar los terrenos que se pueden usar los verbechos para producir más, si según tú es una medida que puede ser válida. Muchas gracias. ¿Cómo es el audio? Sigue estando bastante mal el audio. Ok, ahora las... Pero bueno, más o menos hemos comprendido creo la pregunta, espero. Para ir. Vincenzo, creo que tiene la palabra. A ver. No. Vincenzo, buenos días de nuevo a todos. Estamos teniendo problemas con el audio de Eduardo, que espero que solucionemos en un minutín. Y entonces, si os parece, le voy a dirigir yo la pregunta que hacía Eduardo a Vincenzo. La pregunta es, ¿la guerra está afectando la resiliencia en la agricultura española? Y la pregunta para él es, ¿si está a favor de poner más tierra en producción o habría que mirar otras estrategias dentro de los países europeos que deberíamos explorar? Gracias. Sí, claro. A ver, sí, lo siento muchísimo sobre, bueno, con respecto a este inconveniente del audio. Espero que ahora se escuche mejor. Creo que sí. A Vincenzo lo escucha otra vez. Vale. Muy bien. Muchas gracias entonces. Y quería también saludarlo a Eduardo y a Soledad, naturalmente, a Sibu Pernamente y a la gente que está contada por esta invitación a participar en este evento, junto también con la agricultura, que creo que es una de las instituciones más antiguas de Italia, que promueve de manera particular cienes de miles de asociados, de miembros que forman parte de nuestra asociación. Y siempre nos ocupamos de investigación y progreso en la agricultura. Naturalmente, quiero decir que estamos ahora frente a una serie de dificultades que después de dos años de pandemia no nos lo pone nada fácil. Y este segundo semestre de 2021, que subió un aumento muy de repente, digamos muy repentino de los cortes, nos ha puesto en gran dificultad. O sea que también la estabilidad de los mercados es bastante preocupante. Pero quiero recordar que estas situaciones son situaciones que es una situación que nunca hemos visto antes, sin precedentes. Que también los precios de las materias primas aumenten de esta manera. Y desde junio a mayo de 2020 hemos visto otro aumento. Que no solamente es un problema si el audio sigue estando bastante malo, por lo cual intento traducirlo. Pero tenemos problemas, claro, de abastecimiento. Pero vamos a ver, todavía tenemos una gran dependencia en Europa en determinadas fuentes. Algunos países europeos como Italia tienen una gran dependencia del exterior, de muchos commodities que importamos en el 70% de los productos de las materias primas. O sea que, sobre todo, la volatilidad de los precios también endevolece la confianza de los agricultores. Necesitamos, por tanto, en la PAC, sobre todo, aumentar esta confianza de los agricultores, de nuestros operadores, y tratar de analizar un análisis. Por ejemplo, del Instituto Internacional, que no se ha oído en el 70% mucho, pero ha mostrado que Italia pone al 11% de las agricultores con un resultado de valor negativo. O sea que, esencialmente, necesitamos mejorar este valor para salir al mercado. O sea, un 11% es un porcentaje muy alto. Pero para los cereales, los cultivos también intentamos decir que el 25% de operadores, debido a este aumento de los precios, también trabajan con un valor a medida negativo, que es exactamente el contrario de lo que nosotros vemos o hablamos justamente con respecto a la seguridad alimentaria europea y mundial. Y en la producción agrícola. O sea que tenemos que intervenir sobre este punto, sin duda. No podemos esperar. Y en lo más inmediato, diría que, como decíamos, en Europa, pero también en Italia, tenemos que, hemos visto un aumento de coste de producción y esto ha impactado fuertemente la agricultura. Pero en el medio y largo plazo, tenemos que aumentar las inversiones para aumentar la productividad de la agricultura, para reducir las consecuencias adecuadas a la estrategias de gestión apropiadas sobre el teléfono. Se pierde exactamente mucho, como es un compañero, del audio. Y estos precios del aumento de los precios y también tiene recaídos de las ventas de los agricultores y los ingresos. Y además tiene luego una repercusión sobre los consumidores. Esa es una receta, quizás una receta bastante compleja, pero creo que es algo que ya podemos implementar. Bueno, estamos empezando a implementarlo. Y también he apreciado muchísimo lo que ha dicho ya la diputada del Parlamento y estoy de acuerdo con esto, pero creo que vuelvo a dar la palabra a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias. Para afrontar esta situación que, desde luego, es complicada. Son muchos frentes abiertos, pero seguro que conseguimos alcanzar este reto. Pues sí, Soledad. Muchísimas gracias por la invitación a Fundación Antama y, por supuesto, a Cibo y al señor Eduardo Ferri también por esta invitación. Pues tengo que asentir y, por supuesto, que coincido con las tres intervenciones anteriores, tanto de la señora Condenelli como de la señora Clara Aguilera, eurodiputada, y también con Cenzo Lenucci, gran amigo de hace mucho tiempo. Y coincidimos en que todo esto ha cambiado. Ha cambiado mucho. Clara lo ha dicho muy bien, lo ha expresado muy bien. Nosotros ya, tanto desde Asaja, como desde Copacoyeca, como desde ALAS, la Alianza para la Agricultura Sostenible, veníamos diciendo ya hace tiempo que había que repensar todo lo que está ocurriendo ahora. Veníamos diciendo hace tiempo que esta PAC no nos gustaba. Este enfoque verde ambientalista impuesto por el señor Timmermans veíamos que tenía su problemática. Hemos dicho RQR que la población mundial iba a crecer hasta los 11.000 millones de habitantes, según las Naciones Unidas, que tenemos que producir para estos nuevos habitantes a nivel mundial. Y que África va a multiplicar casi por cuatro de su población. De los 1.200 millones de habitantes actualmente, iba a pasar a más de 4.500 millones de habitantes. Y Europa tendrá que ser solidaria. Europa no solamente tendrá que producir para nosotros. No estamos en una burbuja en el mundo. Y tendremos que producir también y ser solidarios para que no se repita lo que ya vimos en los años 80 con la bruna en Etiopía, en otros muchos países y demás. Nosotros eso lo veníamos diciendo y efectivamente constatamos que además a la pregunta de si debemos usar más tierra arable. Pues evidentemente Europa ha perdido un 27% de la superficie arable en los últimos 40 años. A nivel mundial ha crecido la superficie arable, pero a nivel europeo hemos perdido. ¿Por qué? Porque las ciudades crecen, porque hay otros proyectos y cada vez tenemos menos tierra arable. Ante esa disminución de tierra arable y que difícilmente Europa puede incrementar esa tierra arable, pues evidentemente de los pocos factores que nos quedan para incrementar la productividad o los rendimientos son las nuevas técnicas de edición genética, como bien se ha referido la señora Aguilera y la señora Rondenelli. Nosotros evidentemente creemos que la comisión tiene de una vez por todas que no dejar pasar este tren, agilizar todos los procesos lo antes posible. La nueva técnica de edición genética es una herramienta que ya tenemos a las puertas de nuestros puertos. Países que ya han dicho que sí y países que van a empezar a exportar estos granos hacia Europa y lo hemos analizado también como presidente de Ola Ginosas, que soy de Copa Coyeca, y hemos dicho que son indetectables en fronteras. Por tanto, algo tendremos que hacer. En cuanto a las estrategias del campo a la mesa, el FANTUFOR, la propuesta ayer precisamente en Copa Coyeca estuvimos discutiendo con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, con el señor Pascal Canfén, y le decíamos que aquí no vale lo que se está planteando. No vale este 10% de tierras improductivas, tendremos que producir. Hemos visto este año cómo se nos ha permitido sembrar los barbechos. Nosotros decíamos que se nos permitiera sembrar hasta las macetas. Es un año en el que toca, debido al conflicto bélico, a la invasión de Ucrania, incrementar los rendimientos y la producción. Y decíamos muy claramente que también la Comisión tiene que bajar un poco al suelo. Cuando se nos permitió usar los barbechos, en la primera comunicación que tuvimos, solamente se autorizaba a cultivos proteicos. ¿Qué cultivos proteicos se puede poner a partir del mes de abril en España o en Italia? Ninguno, ninguno. Ni un garbanzo, ni una saba, ni una lenteja, ni nada. Por tanto, hubo que convencer a la Comisión, y ahí aprovecho y agradezco todo el apoyo de los diputados para sacar esto adelante, españoles, italianos y otros muchos, porque al final finalmente convencimos para poder poder cualquier cultivo. En el caso del maíz o el girasol, que eran los cultivos que mayoritariamente se podían poner a partir de la fecha de abril. Por tanto, eso ha costado mucho. Y ha costado mucho también, y como presidente fitosanitario del COPA Coyeca, está costando mucho que esa nueva directiva, a la cual se ha referido claro anteriormente, la directiva de uso sostenible, de alguna forma, o ese reglamento, porque lo que se trata es que en vez de una directiva sea un reglamento, esas filtraciones que hemos tenido, está costando mucho hacerles ver a la Comisión que esa reducción de ese 50% no puede ser, no puede ser. Estamos en un escenario distinto donde toca producir, donde toca abastecer. Afortunadamente, en nuestros países no hemos tenido desabastecimiento a día de hoy, si algunas cuestiones logísticas, como bien se refería Clara, en cuestión de pienso animal, pero sí es verdad que tendremos que producir para el norte de África. El norte de África depende mucho de las exportaciones de Ucrania. Esas exportaciones no van a llegar. Esos países además, Egipto, Siria, Túnez, son países que dependen mucho de la estabilidad y de que tengan granos. No queremos pensar que nos vaya a faltar granos en esos países y que pueda haber conflictos o que pueda haber revueltas o que pueda haber… pues ya sabemos lo que podría ocurrir. Entonces, a nosotros, desde luego, nos está preocupando la tendencia de la Comisión y también ayer lo pedimos y se lo dije al señor Pascal Canfén, que no puede ser que la Comisión de Medio Ambiente pese el doble que la Comisión de Agricultura. No puede ser. Y además le planteé, ¿está usted dispuesto a que Medio Ambiente y Agricultura tengan el mismo peso y puedan ir por igual? No me respondió, pero evidentemente no podemos ser más verdes cuando los números son rojos. No podemos ser más verdes cuando nos estamos jugando el futuro de la alimentación mundial. Europa tiene que ser solidaria y ante estos escenarios nosotros, los agricultores, vamos a estar produciendo. Hay unas medidas, como se ha referido anteriormente Clara, el pasar fondo, en el caso de España, del FEADER a ayudas directas, al Pilar 1, pues son bienvenidas, pero tenemos que tener herramientas. El agricultor sin herramientas no puede producir. Las nuevas técnicas de cinogenética quizás sea de lo único positivo que encontramos en las estrategias del campo de la mesa. Y además de estas estrategias, tenemos que convencer a nuestra Comisión de que los productos fitosanitarios son las herramientas que tenemos los agricultores. Igual que los humanos tienen medicinas, las plantas necesitan medicina para tener mayores producciones y para tener protección en nuestros cultivos. Muchísimas gracias, Pedro, a ti también por la claridad de tus mensajes. Os iba a preguntar ahora a los tres sobre las nuevas técnicas de edición genética, tema que habéis tocado todos porque es un tema que tenemos ya encima de la mesa. Hablaba Clara también de, bueno, una situación complicada excepcional y por lo tanto a lo mejor esto debe suponer un punto de inflexión para repensar determinadas cosas y a lo mejor para tomar medidas excepcionales como las que ya se han tomado. Clara, ¿podemos permitirnos el tren, perder otra vez el tren de la tecnología? ¿Es este un momento con todas las dificultades que hay que puede convertirse en oportunidad para apostar por una agricultura cada vez más competitiva y cada vez más sostenible? Bueno, yo espero que no. Espero que no porque sería bastante absurdo, ¿no? Es decir, que en Europa, bueno, no sé por qué hay consecuencias, porque desde luego quien pone en cuestión estas cosas no es la ciencia. Bueno, hay opiniones diversas, pero evidentemente tanto hay una absoluta garantía en las instituciones europeas, en la EPSA, en la ECA, en todo para garantizar que, bueno, cualquier producción, cualquier nueva edición, o sea, ya lo que pasa es que hay yo creo que mucho de ideología ética o no sé cómo llamarlo. Es decir, primero, no tengo tan claro, no tengo tan claro que la sociedad en general, en general, mucha gente sepa siquiera lo que es un OGM. Sí que hay una campaña brutal desde hace tiempo que la han comprado la industria, que la han comprado la distribución y que vemos todos productos libres de OGM. Y dice, ah, si yo no sabía que tenía OGM este producto. Pero se utiliza mucho como marketing. Por lo tanto, si hay una campaña muy fuerte, en el caso de los OGM, cuando Europa tiene un sistema súper garantista. Es muy difícil producir un OGM en Europa que tenga todas las garantías de la normativa europea. Porque lo principal y prioritario es la salud. Por lo tanto, con esa experiencia, ahora hablamos de estos sistemas, nueva edición genómica, que no es modificación genética, pero da igual cuántas veces lo repitamos. Es decir, la mayoría de la gente no lo conoce y esa campaña no ayuda. Yo espero que la comisión esté a la altura de las circunstancias. Espero. Me preocupa que anuncie la semana que viene el reglamento de uso de pesticidas sostenibles y hasta dentro de un año no tengamos una posible propuesta que no está confirmada sobre la New Bredding Technique, que es un elemento fundamental. Y ya hay experiencias muy interesantes. Yo tengo que decir que la semana que viene vamos a presentar, la semana que viene o la siguiente, en dos semanas, presentamos en el Parlamento Europeo, con investigadores y con científicos, nuevos avances en determinadas producciones con edición genómica. Es decir, muy interesantes, diversos productos con eficiencia demostrada y, bueno, todo esto para dar a conocer que esto es una alternativa muy, muy interesante y muy necesaria. Y, por lo tanto, todos estamos de acuerdo con el concepto una sola salud, la humana y el animal, pero la innovación es nuestra clave y, por lo tanto, la edición genómica es clave. Pero no solo, no solo. Avanzamos mucho en control biológico y en otros avances y otros proyectos súper interesantes que ahora mismo se están llevando a cabo. Es decir, yo tuve la oportunidad de conocer en mi tierra, en Granada, las experiencias de una empresa como Inoplan, muy interesantes que está desarrollando y otras. Es decir, por lo tanto, espero. Yo desde luego, como diputada, lo digo claramente, me comprometo a que la clave del avance de la sostenibilidad vaya ligado a la ciencia y a la innovación. La política, las controversias éticas y otro tipo de cosas tienen todo mi respeto, pero yo espero que tengamos, en Europa tiene que ser punta de lanza, no puede ser en peores salarios, no puede ser en disminución de determinados costes que nos dan bienestar a los europeos. Nuestra ventaja tiene que estar en la innovación y en estas producciones. Seremos más sostenibles, todos queremos una mayor sostenibilidad en ese pacto verde, pero si no buscamos la tecnología, la innovación y la ciencia de verdad de nuestra mano, nos estaríamos equivocando. Lo vamos a pelear. Fácil es, no lo es. Porque hay mucha controversia, yo creo que no se conocen muchas veces estos temas y por desconocimiento se deja uno llevar por el marketing. Porque no todo, hay que decir una cosa también bien clara y termino, no todo en el futuro puede ser producción ecológica. No, la producción ecológica es muy interesante. Me parece bien que se incrementen los espacios de producción ecológica o biológica. Pero hay mucha agricultura convencional, en producción integrada durante más de una década, y gente que está avanzando muchísimo, con una absoluta garantía. Me niego a que se publicite, incluida la comisión, que diga que el producto más sano, más sostenible del ecológico no es verdad. La producción convencional, en producción integrada y bien tratada, evidentemente tiene todas las garantías también de sostenibilidad y de calidad, y no solo, de seguridad alimentaria. Yo espero que no perdamos ese tren, pero no está ganado, Soledad. Hay que, por eso tu pregunta es decir, hay que seguir luchando porque hay demasiada controversia y demasiada confusión, que es curioso, que en lugar de poner en el centro la ciencia y la innovación, la echan hacia un lado. Es política a veces, otros lo llaman ética, no sé qué. O sea que la batalla hay que permanecer dándola. Y en esa batalla, Clara, yo creo que os acompañan todos los agricultores, el sector primario general, agricultores, ganaderos e incluso pescadores, siempre defienden que sea el criterio científico el que prime cuando se toman medidas o se legisla, tanto a nivel comunitario como nacional e incluso como regional. Y les voy a preguntar a Vincenzo y a Pedro si ellos coinciden con esa opinión. Vincenzo, empezamos por ti. Sí, naturalmente estoy de acuerdo. Gracias por esa pasión que he percibido ahora en lo que ha dicho la diputada. Y también quería darle un saludo con mucha amistad a mi amigo Pedro, que está presente aquí. Claramente, tengo que decir que sí, tenemos que afrontar esta cuestión. Una prima medida inmediata que Europa ha trovado estaba con su bloco de 4 millones estimados de hectáreas y que son tornadas en producción a marzo de 2022, concentrando la semilla propiedad de mi esposo, facilitando la continuación de los terrenos que conocemos. Ahora, tenemos que seguir, sin duda, ¿se escucha bien? Más o menos bien, tengo que decir. ¿Pronto? ¿Se siente? Perfecto. Ok, seguimos un poco. ¿Se escuchamos bien, Vincenzo? Sí, sí, hemos permitido, por tanto, como digo, el hecho de cultivar en marzo estos barbechos, pero ahora tenemos que optimizar aún más. También con mayor biodiversidad, aumentando a quien nos ha escuchado en Asia, permitiendo más, uno o más culturismo. Pero también tenemos que desvincular. Esto es una obligación que nos vincula muchísimo a los productores y también a las producciones que pueden brindar. Estamos en una situación de inestabilidad de mercado, tenemos que darles cuanto más posibilidades posibles, en nuestras agriculturas. O sea que tenemos que potenciar la resiliencia, la producción y la productividad de nuestra agricultura. Así también, como decía la diputada Aguilera, aquí tenemos, en la Comisión se discute mucho sobre esas nuevas técnicas fenómenicas, donde ya se ha mostrado que la resistencia de las plantas son plantas a las adversidades. Por ejemplo, es un uso mayor que puede reducir el uso de productos, los alimentos, que se pueden reducir los efectos del cambio climático, se pueden mejorar también los contenidos de particulares sustancias de las plantas mismas y pueden mejorar el bienestar de animales y en general de todos los cultivos. En pocas palabras, creo que las nuevas técnicas fenómenicas y el mejoramiento genético están en línea perfectamente con los objetivos de la Green Deal y también con las estrategias de arranjar a la mesa. O sea que no vemos de ninguna manera obstáculos aquí, o sea que los agricultores están listos para adoptar estas medidas, están listos para comercializar también este tipo de productos. O sea que, en resumidas cuentas, creo que a que se pierde el audio, lo siento mucho, creo que como decíamos, necesitamos antes que un análisis efectivo, esto puede constituir realmente una oportunidad para convertir nuestra agricultura actual en un sistema más resiliente, más orientado hacia esa innovación sostenible que necesitamos para producir más en el mundo, para poder crecer realmente de manera más sostenible con recursos naturales y también en línea con nuestro o protegiendo nuestro ecosistema. Gracias. Muchísimas gracias, Vincenzo, y te cedo la palabra a ti, Pedro, gran defensor de la tecnología siempre representando en este caso a los agricultores españoles. Muchísimas gracias, la verdad, Soledad. Nosotros siempre acogemos todo lo que es la tecnología porque creemos que es la forma de progresar en nuestra agricultura, en una agricultura siempre que tiene más limitaciones, pero eso, el único modo que nos vemos davante a estos límites es la garantía del mundo y evidentemente lo que no podemos poner en tela de juicio es una tecnología con todas las garantías del mundo cuando pasa por nuestras agencias de seguridad europeas y alimentarias y ponerla en tela de juicio por conceptos que van más allá de la evidencia científica. aquí lo que ocurre es que hay unos lobbies de presión muy fuertes que juegan este partido. No creo yo, además, si supieran en qué consiste esta tecnología realmente, pues no lo harían con tanta virulencia, ¿no? Pero ellos tienen que jugar su partido y evidentemente simplemente hay un ejemplo que es muy claro. De esta pandemia, de este COVID hemos salido gracias a la ciencia. Nadie ha cuestionado o apenas nadie ha cuestionado el tema si la vacuna era buena o era mala. Pues aquí ocurre lo mismo. No se puede cuestionar una herramienta como pueden ser estas nuevas técnicas genéticas por un planteamiento de cualquier otra índole que no sea científico. Lo que ocurre es que incluso con la vacuna hemos tenido una parte de la población muy pequeña que incluso las cuestionaban. No sé, serán lobbies que tengan otros intereses, otra cuestión, pero evidentemente con la ciencia no se puede jugar y tenemos que acatar. igualmente lo decimos los agricultores cuando haya una sustancia activa una molécula que sea negativa y que las agencias de seguridad alimentaria europeas que son las más garantistas del mundo digan que es negativa pues tendremos que acatarlo pese a que nos cueste y pese a que vaya en nuestra contra. Pero es que tenemos que ser así tenemos que ser éticos y tenemos que usar esto. Lo que tampoco podemos es competir un partido jugar un partido de fútbol con dos reglas de juego tenemos que tener unas herramientas como van a tener nuestros competidores si no vamos a seguir con esa falta de reciprocidad que ya nos está pasando en muchas de las producciones que hacemos en Europa y que se traen de fuera y evidentemente apostar por un modelo de agricultura donde como bien decía Clara tengamos libertad tengamos libertad de producir ecológico quien quiera hacer el 100% que lo haga quien quiera hacer el 100% convencional que lo haga quien quiera estar en gestión integrada de plaga pues que lo haga pero que lo que no podemos tampoco es encasillar y limitar la capacidad productiva y la capacidad de decisión empresarial que al final bueno somos agricultores somos empresarios y tenemos que estar produciendo de la forma más sostenible del mundo pero siempre sin olvidar que tenemos que alimentar a la población que a día de hoy hay que comer tres veces al día y que lo hacen los pescadores o lo hacen los agricultores no hay otra forma y los ganaderos entonces bueno nosotros evidentemente vamos a seguir la batalla vamos a seguir intentando que la comisión europea se replantee todo esto creemos con la ayuda del parlamento europeo de nuestros europarlamentarios que hoy más que nunca hay que velar por un sistema que priorice la producción las tesis ambientalistas muy bien pero primero el estudio de impacto que no ha habido ninguno los cuatro que se han hecho de impacto se han hecho fuera de la comisión europea los cuatro son negativos el departamento de agricultura de Estados Unidos dice que vamos a producir un 15% menos que los agricultores van a ingresar un 12% menos que vamos a necesitar importar más de terceros países y una cosa importante que no se está diciendo que la cesta de la compra se le va a encarecer al consumidor entre 125 y 150 euros per cápita antes de la inflación todo esto antes de la inflación y de la invasión de Rusia a Ucrania y eso los consumidores tienen que saberlo que si quieren una producción más verde pues les va a costar les va a costar la cesta de la compra y eso la comisión seguimos RQR en que haga su tarea y su estudio de impacto Bueno pues muchísimas gracias también a ti Pedro os tengo que agradecer a los tres este ratito que hemos tenido de conversación y de tertulia y en el que yo creo que hemos sacado sacado muchos temas indudablemente estamos viviendo un momento complicado por muchas circunstancias algunas sanitarias otras geopolíticas pero que afectan a la producción de alimentos estamos en un momento clave también de definición de cuál queremos que sea nuestro futuro y tenemos gente preparada gente que conoce el sector y que quiere seguir trabajando en un sector que es estratégico porque estamos hablando de la alimentación de nuestra sociedad pero que desea y va a batallar lo que haga falta para seguir siendo competitivo y sostenible necesitamos que la gente se quede a trabajar en nuestros campos en la agricultura en la ganadería para proveer a la sociedad de una alimentación como la que tiene ahora saludable y a unos precios asequibles muchísimas gracias también a Daniela por el esfuerzo que ha hecho en acompañarnos esta mañana me vais a permitir que le envíe un saludo especial a Eduardo Ferri que ha fallado la conexión no sé si será el cambio climático Eduardo aquí en Madrid estamos casi a 40 grados Clara, Vincenzo, Pedro muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo y como decía al principio vuestro conocimiento y vuestro saber con nosotros esta mañana deciros a todos los que estáis al otro lado que en unos días vamos a tener también esta intervención en inglés en italiano y en español y os pedimos ayudéis a difundirla a compartirla para que los mensajes y lo que hemos hablado hoy que creo que ha sido muy interesante pues llegue a la gente que consideréis que le puede interesar muchísimas gracias a todos y un abrazo fuerte 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 y un abrazo fuerte